qué tal amigos cómo están bienvenidos a crea conmigo jcg donde aprenderás a realizar diversos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes el día de hoy vamos a realizar un accesorio muy sencillo del anime naruto este será su banda que tiene su placa metálica en la frente y lo vamos a realizar muy sencillo por si te quieres caracterizar de este personaje quieres hacer su cosplay por lo menos podrás realizar ese accesorio de manera personalizada como te le iré mostrando paso a paso antes de comenzar vamos a mandar los saludos muy especiales para todos nuestros amigos que nos han hecho llegar imágenes de sus grandes creaciones y el primer saludo es para nuestro amigo que alvarado quien ha realizado su casco de soldado romano a nuestro amigo héctor martínez y su hija de monterrey nuevo león quien han realizado su guantelete del infinito para diego palacio fernández de perú quien ha realizado toda su armadura de guerreros samurai quien la ha personalizado y le ha puesto los colores de su elección para no ecuantú quien ha realizado diversos accesorios entre ellos están los cascos de kylo ren así como de iron man para gabriel montalvo quien ha realizado su orbe del poder de la película avengers para nuestro amigo jordi serrano quien ha realizado esta espada además de su escudo de capitán américa ya dañado o roto por la pelea que tuvo con el poderoso tanos y por último a nuestros amigos eric m francisco miguel silva y para mario pérez hernández bien amigos los materiales que vamos a necesitar para realizar este accesorio serán los siguientes vamos a necesitar una regla tijeras velcro así como una banda elástica o de adema de tela que comúnmente ocupan las mujeres y evitar que el cabello se les baje entonces vamos a conseguir una de estas un lapicero o plumón y les voy a mostrar cómo realizarlo de tres maneras distintas la primera de ellas es realizarlo en un rectángulo de cartón de 10 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho la segunda opción será que ocupes el mismo rectángulo de las mismas medidas de foamy y la tercera es cuero o piel que puedes conseguir en alguna reparadora de calzado y pues es de manera opcional realizarlo de estas tres formas posteriormente también vamos a trazar lo que es el símbolo que lleva esta placa en la parte central yo ya lo he realizado y lo hice de la siguiente manera primero dibujé el símbolo con lápiz lo remarque con pluma y posteriormente ocupe un pedacito de papel carbón o calca no sé cómo lo conozcan ustedes pero también lo consigues en la papelería puse en el centro este papel carbón por encima nuestro símbolo y posteriormente lo marque de una manera muy sencilla así tenemos el símbolo marcado entonces vamos a realizar el siguiente paso que será marcar el relieve en este caso en la plaquita que tenemos de de cuero voy a utilizar un mototool y lo voy a realizar de la siguiente manera y bien amigos pues para los que se preguntan qué es un mototool es esta pequeña herramienta tiene diversos usos y en este momento pues lo voy a ocupar lo debemos hacer muy suavemente y bien amigos pues así queda grabada nuestra plaquita de cuero la verdad me ha gustado bastante pero obviamente muchas veces no tenemos este tipo de herramienta en casa así que vamos a ver la segunda opción de cómo realizar esta placa de naruto y será con foamy este lo puedes comprar en la papelería tiene un espesor de 3 milímetros al igual que nuestra plaquita de cuero y para este lo que vamos a utilizar es un cautín tipo lápiz este también es muy fácil de conseguir y lo que vamos a realizar es pasar suavemente donde hemos marcado la figura aquí deben de ser muy cuidadosos ya que el cautín está muy caliente y si ustedes recargan bastante sobre el foamy lo que va a pasar es que lo van a romper continuamos bueno amigos pues así ha quedado grabado ahora nuestro foamy utilizando el cautín tipo lápiz también me agradó entonces esta es la segunda forma de realizar esta placa la tercera y última y mucho más fácil que puedes realizarlo en la comunidad de tu casa es tomando un pedacito de cartón de la caja de un cereal que sea muy flexible y delgado entonces vamos a realizar nuestro siguiente paso que será pintarlo para eso vamos a ocupar un aerosol color negro aerosol color cromo y muchas veces me preguntan por qué es que ponemos primero el aerosol color negro y eso se debe a que todos los colores metálicos resaltan mucho más su color cuando hay un fondo color negro continuamos y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.